¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¿Yanko para mi cell phone? No. ¡Aquita la ko mahigitan! Wala ka ng re-record sir. ¡Val, play! Ok. Huwag ka lang makairam eh. You guys atang mga nakasabit, hindi ka nagpupingin Diyos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.